La muerte de Cleopatra es un tema lleno de misterio y debate. La fecha exacta de su fallecimiento es otra de las incógnitas. Mientras que la mayoría de las fuentes históricas coinciden en que Cleopatra murió en agosto del año 30 a.C., hay discrepancias sobre si fue el 10 o el 12 de agosto. Esta confusión se debe en parte a las diferentes versiones de la historia escritas por autores antiguos como Plutarco y Dion Casio, quienes vivieron generaciones después de los eventos y se basaron en relatos orales y documentos perdidos. Sin embargo, Cleopatra murió el 12 de agosto del año 30 a.C. en Alejandría, a los 39 años de edad. Aunque comúnmente se cree que falleció el 10 de agosto, la fecha correcta es el 12. Su muerte está envuelta en un aura de misterio y dramatismo, propia de la reina que fue conocida por su pasión y carisma. Además, la causa de su muerte también es objeto de debate. La versión más conocida de su muerte es que Cleopatra se suicidó dejándose morder por un aspig, una especie de cobre egipcia muy venenosa. Esta teoría ha sido popularizada en la cultura, desde obras literarias hasta películas, mostrando a Cleopatra con una serpiente en su pecho, en un acto de resistencia y dignidad frente a la inminente conquista de su reino por los romanos. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que Cleopatra no se suicidó con la mordedura de una serpiente, sino que utilizó un veneno preparado en forma de un guento o mediante un instrumento tóxico que le fue entregado por sus fieles doncellas. Estas doncellas también fueron encontradas muertas junto a su reina, lo que alimenta la teoría de que pudo haber sido un plan más organizado y sofisticado. Independientemente de cómo ocurrió, se cree que Cleopatra murió en paz y con dignidad, fiel a su carácter fuerte y determinado. Cleopatra no solo fue una líder política, sino también una mujer apasionada que enamoró a dos de los hombres más poderosos de su época, Julio César y Marco Antonio. Su vida y muerte marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. Cleopatra ha sido representada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia, desde esculturas y pinturas hasta poesía y películas. Su figura sigue inspirando y cautivando a generaciones. Es un símbolo de poder, belleza y misterio que nos recuerda la rica y compleja historia de la antigüedad. Lo que sí es claro es que su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de otra, con Egipto convirtiéndose en una provincia romana bajo el control de Octavio. No olviden suscribirse y darle like si quieren más contenido fascinante sobre la historia antigua. Hasta la próxima, amigos.